Estas instancias regionales nos permiten pensar el rol de la educación técnica para el desarrollo sustentable de la región NEA. No es cualquier cosa. Esta región NEA que en 1998, en un documento del Banco Mundial, nos caracterizaba a las provincias como UJI, Unidad Geoéconómica Inviable. Era el máximo momento de desindustrialización y por ende de pérdida del rol de la escuela técnica. Hoy nuestras escuelas técnicas no solamente tienen gran equipamiento, sino que tienen una expectativa social de un nuevo horizonte de posibilidad. Nuestra perspectiva en el Chaco, pero también en Corrientes, en Misiones Informosas, es construir metas socioproductivas para cada una de las escuelas. Las escuelas técnicas agropecuarias hoy tienen un rol fundamental para, conjuntamente con las instituciones como el INTA, como el INTI, permitir producir ese gran valor agregado que da el conocimiento para satisfacer demandas que hoy tiene el mundo. Las escuelas técnicas agroalimentarias, en cuanto a las escuelas técnico-industriales, propiamente dichas, tienen que generar, luego de una década y media de vacío, aquellas formaciones profesionales que nos van a permitir el valor agregado de la calidad del empleo. Y en formación profesional, también, permanentemente decimos, por ejemplo, en un parque industrial de un lugar importante, el Chaco, Puerto Tirol, nosotros necesitamos maestros torneros. Necesitamos, ahora que el algodón está teniendo una industria táctil, la especificidad de esos puestos de trabajo. Así que es un momento muy especial, donde la escuela técnica está enclavada en cada una de nuestras comunidades para el desarrollo local. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!